Hola, soy La Presbicia. Hola, soy Irma. ¡Qué bonita! Y nosotras juntas, que somos la mano que me hace la cuna del mundo, los invitamos a qué? Al Día de la Madre. A que vean este hermoso programa que vamos a hacer juntas. ¿Y? ¿Qué? Pásame a buscar, pues, nena. Esta noche vamos a ir al casino, nos vamos a forrear todos. A mí me gustan los cigarros armados, no me gustan los que vienen con filtros. Y eso que ya te he dicho que no fue mejor. No, bueno, voy a pararle al escabio también.